Como atinadamente dice el dicho, quien mantiene el paso bien le va, así que no puede ser mejor toda la información que les tengo. Ya iniciamos el mes de marzo, el mes primaveral, y se hace presente toda la acción del deporte estudiantil, de maestros, empleados, en sí, de toda la comunidad universitaria, así que iniciamos. Y cuando de hacer equipo se trata, en la UAD entramos como debe de ser. Ya empieza el torneo de softball de funcionarios, empleados y maestros de esta casa de estudios universitarios, el cual lleva por nombre Ingeniero José Andrés Suárez Fernández, esto en el campo hundido de Centro Universitario Victoria. Allí se dio la oportunidad para la premiación por parte del director de Deportes UAD, Efraín Rangel, y demás funcionarios de la Administración Central, quienes lo acompañaron. Debido a que hay equipos de nueva creación, se ajustó el inicio de la temporada que estaba programado para el día 22 de febrero. Los equipos y jugadores que recibieron trofeo la pasada edición son Equipo Campeón, Construcción y Conservación. Equipo Subcampeón, Secretaría de Finanzas. El mejor VAT fue para Víctor de la Cruz, de Construcción y Conservación, y para Rodrigo González Chío, de Deportes UAD. Campeón Pitcher, David González, de Construcción y Conservación, así como Erick Maldonado, de la Secretaría de Finanzas. Campeón Jorronero, Víctor de la Cruz, de Construcción y Conservación. Todos, orgullosamente, Fuerza UAD. ¿Y qué creen? Nada más para compartirles del excelente paso que nuestros dignos, dignísimos representantes, las selecciones deportivas de la máxima casa de estudios de la entidad, acudieron con toda la fuerza universitaria y arrasaron prácticamente con los trofeos del certamen. La UAD asistió con sus mejores hombres y mujeres y tomó su papel con la seriedad exigida en este tipo de encuentros. Les salvo, por supuesto, del torneo del Consejo Nacional de Deporte Estudiantil Conde en su edición 2018. Se libraron sendas batallas de fútbol, sóccer en el estadio universitario, asimismo en el gimnasio multidisciplinario, en básquetbol y voleibol de sala, en las canchas de arena, para el voleibol de playa, sin faltar los encuentros de ajedrez, que vieron acción en la facultad de comercio de esta casa de estudios. Para resumir, nos quedamos con las abriolas para ser los representantes en voleibol de playa, varonil y femenil, en ajedrez, varonil y femenil, en fútbol, sóccer, varonil y femenil, asimismo en voleibol de sala, en ambas categorías. De esta manera, nuestros jóvenes están listos para ir al Regional Conde, que se llevará a cabo este mes allá por tierras de Coahuila y Nuevo León. Una vez conseguido el mencionado objetivo, esperamos estar en condiciones para ir a la Universidad Nacional a celebrarse en el mes de abril en Toluca, Estado de México. Otra de las buenas nuevas es que al presente torneo se integraron el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas y EST, así como la Universidad Politécnica, lo cual hace más competitivo el nivel deportivo del evento. Ya un viejo conocido es el Instituto Tecnológico de Matamoros, un gran amigo del Autónomo de Tamaulipas, quien también participó. Asimismo, les comento del pasado encuentro entre el equipo Correcaminos de la Liga de Ascenso y el Club Monterrey, juego perteneciente a la Copa MX. Allí estuvieron presentes el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el rector de la UAP, José Andrés Suárez Fernández, ocasión en que se celebró el Día del Ejército Mexicano, motivo por el cual el equipo de cazas en uniforme, los aficionados se hicieron presentes para crear un ambiente excelente en las instalaciones del Estadio Marte Regómez, casa de nuestro equipo de la mencionada Liga. Y para cerrar la presente edición, les platico que ya empieza el torneo 2018 de la Liga Intermedia que perteneciente a la Organización Nacional de Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA. Nuestros chicos tienen alto el estándar a alcanzar, ya que sus hermanos mayores y los menores se plantaron en 2017 como campeones tanto en la Liga Mayor, así como en las filas de juvenil. No hay más para este grupo de atletas universitarios que ir a buscar el trofeo de líderes a nivel nacional. En pantalla pueden ver los compromisos a los cuales acudirán los dirigidos por el coach César Gallegos. En esta gran institución, el deporte representa uno de los intereses mayores en que la presente administración rectoral apuesta con todo para apoyar el desarrollo integral del estudiante tamaulipeco. Con este buen sabor de boca, los invito a que sigan con TVWAT, donde por supuesto tenemos toda la información de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.